En un espacio de interacción y afianzamiento de las relaciones interpersonales en Cafaba se celebró en su sede recreacional el Día del Amor y la Amistad. Una vez más estamos celebrando en nuestra sede recreacional y por supuesto el mes de amor y amistad no podía ser la excepción. Muchísimas gracias a todos los empresarios por esta celebración, por acompañarnos, por creer en nuestra caja de compensación. Una fiesta que contó con la participación de artistas locales que amenizaron la celebración, que contó con la participación de trabajadores y afiliados a la caja de compensación familiar de los barranqueños. Hoy más de 500 personas se encuentran celebrando, escuchando la mejor música en vivo, parranda vallenata, nuestro mariachi nos está acompañando. Entonces hacerle la invitación a todos los afiliados para que por supuesto continúen viniendo a nuestra sede recreacional disfruten de las piscinas y de toda la remodelación que se ha venido realizando para que ustedes disfruten de nuestra sede. Gracias y recuerden que Cafaba es bienestar para todos. De esta manera Cafaba mantiene estos espacios de fiesta e integración en fechas especiales en donde sigue demostrando que es bienestar para todos.